Veda al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor De la guerra vuelve invicto, todos démosle el or Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes Coronadle santos todos, coronad al Salvador Exaltados y exaltados, ricos triunfos trae Jesús Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes Coronadle santos todos, coronad al Salvador Si los malos se burlaron, coronando al Salvador Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor Coronadle santos todos, coronad al Salvador Reyes coronadle santos todos, coronad al Salvador Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él ¡Victorioso reina el Cristo, adorada Emanuel! Coronadle santos todos, coronad al Salvador Coronadle santos todos, coronad al Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!